¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y les quiero dar la bienvenida a esta maravillosa meditación que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Primero que nada te invito a que te pongas en una postura cómoda, relajada y tranquila y que cierres tus ojos. Lentamente comienza a calmar tu cuerpo de tus pensamientos y de las tensiones que puedes tener acumuladas el día de hoy. Haz una respiración profunda, inhala, exhala. Inhala nuevamente y exhala. Y con cada respiración vas a poner tu cuerpo en un estado de relajación profundo, más y más profundo cada vez. Comienza a relajar las tensiones del día. Y si te llegan otros pensamientos, no los pelees. Simplemente déjalos ir. En este momento no son bienvenidos. Este es un momento de conexión único, especial e individual contigo, con tu ser divino, con tu ser espiritual y con el creador. Continúa respirando profundamente y empieza a sentir una paz maravillosa que invade todo tu cuerpo. Continúa relajándote y este sentimiento de paz comienza desde la cabeza y baja por todo tu cuerpo. La paz invade tus brazos, tu tórax, tus piernas, tus pies. Y dentro de ti sientes una maravillosa calma, tranquilidad, serenidad. Y así poco a poco vas a entrar en esta meditación en la que estás reconectando con tu sabiduría divina y la sabiduría divina universal. Los ruidos a ti no te molestan, no te distraen. Por el contrario, te ayudan a sentir y a seguir relajándote cada vez más, entrando en un estado profundo, más y más profundo cada vez. Así con los ojos cerrados, puedes tener una visión maravillosa de tu vida, de tu mundo y de tu misión. Así con los ojos cerrados, puedes entender lo importante que eres en esta vida y la misión tan grande y tan importante que tienes, tú, como ser humano, dentro de este plano de luz llamado planeta Tierra. Continúa respirando profundamente y en este estado, vas a recibir los mensajes de claridad que tanto anhelas y necesitas. Esos mensajes que te enseñan el camino que tienes que seguir. Tú sabes dentro de ti, cuál es tu lugar y cuál es tu misión. Tú sabes en lo más profundo de tu ser, qué es aquello que viniste a desarrollar, a llevar a cabo y a dejar una huella con ello. En tu paso infinito y ráfago, en este plano de luz llamado Tierra. Tú lo sabes dentro de ti, y en momentos de conexión tan grandes y tan únicos, tan bonitos y tan llenos de grandeza y riqueza, es cuando recuerdas esa misión única y ese compromiso que hiciste ante el Todopoderoso antes de tu llegada aquí. Muchas veces, la sociedad, la cultura o las tradiciones comienzan a marcarnos y nos hacen que olvidemos y opaquemos y cerremos esos canales de sabiduría divina, de contacto natural e innato, que todos los seres humanos tenemos con la bondad infinita, el Todopoderoso. Muchas veces se nos obliga a hacer cosas que no necesariamente van con nuestras ideas, con nuestros anhelos o nuestros sueños. Y los hacemos más por presiones sociales que por convicción propia. Pero ahora, con este maravilloso despertar de la conciencia, con esta apertura espiritual que se está llevando a cabo a nivel mundial, nos damos permiso y sabemos que podemos cambiar y podemos hacer lo que nuestra sabiduría innata nos dicta. No temas, no tengas miedo, sigue tu camino con convicción y con pasos firmes. No temas, no tengas miedo, porque nunca, nunca, nunca estás solo. Nunca estamos solos a nuestro paso por la tierra. Siempre contamos con protección de nuestros seres espirituales, de nuestros maestros y guías. Llámenlos como quieras. Aquí no se trata de religión, no se trata de poner etiquetas. Se trata simplemente de saberte querido, cuidado y protegido. Por seres bondadosos y seres de luz, que nos rodean y están con nosotros acompañándonos en cada momento de nuestras vidas. ¿Qué nombre les ponemos? Es irrelevante, porque depende del arquetipo que cada uno de nosotros querramos utilizar. Es como podemos visualizarlo. Lo importante es sentirlos, es confiar en ellos, es permitir que nos den su guía y que nos muestren ese camino divino, ese camino trazado para cada uno de nosotros. Continúa respirando profundamente y conecta con tu sabiduría divina, esa sabiduría que a su vez está conectada con la sabiduría divina universal. Permítete sentir, creer, confiar y saber que la manera en la que actúas es la manera correcta si tú la sientes así. Continúa respirando profundamente y a partir de este momento te invito a que crees una mayor conexión con tus sentidos. A que despiertes aquellos sentimientos que quizá tengas dormidos o adormecidos, que te indican y te enseñan las señales del camino. Recuerda que somos espíritu, que nuestro cuerpo es nuestra vestimenta mientras estamos de paso por este plano de luz llamado planeta tierra. Pero que contamos con estos sentidos que nos permiten disfrutar de la vida. Por medio de los ojos podemos ver y conocer. Pero por medio de los ojos del alma y del corazón podemos ver y conocer otros sentimientos puros y sagrados. Por medio de nuestros oídos podemos escuchar. Pero por medio de nuestros oídos del alma podemos escuchar los mensajes de la sabiduría divina que llegan a nosotros. Por medio del olfato podemos oler y podemos encontrar una esencia maravillosa proveniente de la naturaleza que nos hace sentir vivos y nos hace expandir los sentidos. A partir de este momento y por el resto de tu vida, si tú así lo quieres conscientemente, podrás sentir de una manera más fuerte, más grande y más valiosa cada instante de tu vida. A partir de este momento, si tú así lo quieres conscientemente, podrás aprender a vivir a plenitud y vivirás a plenitud. A partir de este momento, si tú así lo quieres conscientemente, aprenderás el verdadero significado del amor y del agradecimiento. El agradecimiento es quizá lo más importante dentro de la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Ser agradecido es una gran cualidad que no debemos perder ni opacar. Es una cualidad que debemos exaltar cada uno de nuestros días. Continúa relajándote y continúa sintiendo la paz maravillosa que comenzó a invadirte cuando iniciamos esta meditación. Y ahora imagina o visualiza una maravillosa luz, una luz dorada, que entra a tu cuerpo, desde tu chakra corona, arriba de tu cabeza, y que comienza a bañarlo poco a poco de tu cabeza a los pies. Esta maravillosa luz dorada es la luz de la sabiduría, es la luz de la iluminación. Esta maravillosa luz dorada comienza a invadir todo tu cuerpo. Y ahora imagina o visualiza que no está nada más dentro de ti, sino que a través de ti, de tu cuerpo físico, sale de adentro hacia afuera y rodea a tu persona. Esta maravillosa luz dorada te envuelve como si estuvieras dentro de una columna de protección, de sabiduría, de iluminación, de conocimiento, de entendimiento. Por un momento, siente y percátate de cómo te encuentras en este momento de tu vida. Siente la paz, la calma y la quietud que te envuelve. Y voy a guardar silencio por un ratito para permitirte que continúes en esta maravillosa conexión con tu espíritu y que escuches los mensajes que en este momento la sabiduría divina universal tiene para ti. Música Música Gracias por ver el video. 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 Respira profundamente y con cada inhalación traes una nueva energía de vida a tu cuerpo. Respira profundamente y comienza a sentir nuevamente cómo te reincorporas a tu cuerpo, cómo tu espíritu viene de ese maravilloso lugar en el que estabas y se reincorpora poco a poco, paso a paso a tu cuerpo. Respira profundamente, mueve ligeramente los dedos de tus manos y siéntelos, ligeramente los dedos de tus pies y siéntelos. Comienza a reincorporarte y a regresar a tu estado natural de conciencia. Respira con la plena convicción de que a partir de este momento, si así lo quieres conscientemente, vivirás una vida a plenitud. Respira tranquilamente y cuando estés preparado, abre tus ojos. Bienvenidos seas, bienvenidos seas, bienvenidos seas. Respira profundamente y conmigo. Gracias por ver el video.